Esta labor se inició desde yo muy pequeño y muy niño, esto viene de tradición por parte de mi padre, de mi abuelo y le cogí como el cuento a este y me gustó y ya llevo aproximadamente 35 años en esta labor. Aparte de ser un trabajo que me estoy beneficiando de él, también es como algo que es como arte, como que estoy distrayéndome, me estoy desestresando, porque a pesar de que es trabajo es algo relativamente como que hace parte de mi desarrollo intelectual. Los productos aquí todos son buenos, pero de lo que más se puede decir que es más rotativo es pan de queso, pan de bono, buñuelos, almohábana, la pastelería, lo que es pastel de guayaba y arequipe y los panes que son panes de mucha tradición. Bueno, es importante por el apoyo que le presta a uno la cámara de comercio, eso es bastante importante y porque uno también tiene credibilidad con la gente al saber que un negocio que está titulado, que está bien registrado, entonces eso forma parte de que la gente más crea en el negocio. ¡Gracias!